Ay pepita de mi amor, que sublime sensación, en mi corazón oigo una canción y es tu amor. Ay pepita, yo te ruego, que me entregues tu cariño, si es que aún me quieres, como yo te quiero, ven hacia mí, por favor. Ven a mí, ay quiero estar en tus brazos. Ay pepita, yo te ruego, que me entregues tu cariño, si es que aún me quieres, como yo te quiero, ven hacia mí. Por favor, ven a mí, ay quiero estar en tus brazos. Ay pepita, yo te ruego, si, si, que me entregues tu cariño, si, 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 si es que aún me quieres, como yo te quiero, ven hacia mí. Pepita es mi corazón.